Todas tus cosas las mantienes en un lugar Un lugar secreto, muy especial, que nadie puede llegar Nuestro primer beso y el que te di al final Todo lo bueno y lo amargo he guardado por igual Todo el amor, cada pasión, cada recuerdo tuyo El sonido de tu dulce voz y una copia de nuestra canción Tu carta de amor y un papelito que dice te amo Y la grabación en el contestador Que reproduce sin cesar tu triste adiós Las sonrisas tuyas y una lágrima que brotó Un suave perfume de tu piel y una hebra de tu pelo La foto y el video en el parque de los dos Una esperanza y una ilusión aunque todo terminó Todo el amor, cada pasión, cada recuerdo tuyo El sonido de tu dulce voz y una copia de nuestra canción Tu carta de amor y un papelito que dice te amo Y la grabación en el contestador Que reproduce sin cesar tu triste adiós Oh 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 Todo el amor, cada pasión, cada recuerdo tuyo El sonido de tu dulce voz y una copia de nuestra canción Tu carta de amor y un papelito que dice te amo Y la grabación en el contestador Que reproduce sin cesar tu triste adiós